Música Si usted visita o vive en San Diego, debe de estar al pendiente de los niveles del polen en especial en abril, mayo y septiembre. Estos meses son el pico de las alergias temporales, así que por ello les tenemos aquí estas siguientes recomendaciones. Verificar el recuento diario de polen en su localidad. Podar árboles, cortar césped y arrancar las malas hierbas para mantener bajos los niveles de polen en casa. Utilizar una mascarilla al aire libre para proteger las vías respiratorias. Limpiar periódicamente su hogar y ducharse cuando regrese de actividades al aire libre, ya que el polen es una sustancia muy pegajosa, por lo tanto puede entrar a su casa. Mantener las ventanas de su casa cerradas y usar aire acondicionado. Instalar un filtro de aire recogedor de partículas de alta eficiencia, que retire la mayoría de partículas perjudiciales incluyendo las esporas de moho, el polvo, los sácaros del polvo, la caspa de mascotas y otros alergenos irritantes del aire. Más de 19 millones de estadounidenses padecen alergias y dado que el polen es pequeño, seco y liviano, queda fácilmente suspendido en el aire, afectando un porcentaje bastante alto de la población y aún después de haber pasado por la adolescencia, existe una probabilidad que desarrolle alergia al polen en su adultez. Si usted cuando inicia la primavera presenta síntomas como goteo nasal, picazón en nariz, cogención nasal, estornudos, lagrimeo, enrojecimiento y picazón en los ojos, así como la garganta, lo ideal es realizarse un estudio médico para confirmar su tipo de alergia, ya que podría ser tanto alergia al polen o fiebre de geno. Si usted sufre de alergias, es importante evitar estar mucho tiempo al aire libre o salir cuando los niveles de polen sean bajos. Informo para aquellos de Igual Noticias, Paola Guerrero.